Ama a tu prójimo Ama a tu prójimo y consúmelo como una pilsen bien helada Ama a tu prójimo, él está en la lista de un Boeing de Panam vía Hawaii En tu prójimo 747 hay un poco de mostaza, te hará bien su tibia digestión Ama a tu prójimo, él es como el soutien de tu mujer Cómpralo a plazos, véndelo a crédito Total, tu prójimo a esta hora está muy légimo